¿Qué mujer más descarada? ¿Acaso no veo que yo estoy contigo? Tranquila. No puedo ni bañarme en el mar. Si te dejo solo, te voy a atrapar. Está bien. Me encanta escucharte celosa. Mi esposa me ama tanto que se pone celosa de todo el mundo. No, yo no soy celosa. ¿Entonces no te pusiste celosa? Por supuesto que no. ¿En serio? ¿Entonces por qué no dejaste de hablar de ella? Dime. ¿Crees que tendría celos de esa mujer? No, son celos. Son celos. Claro que son celos. No son celos. Celosa. Celosa. Celosa.